Un hincha del Atlético Nacional, identificado como José Caicedo Bermúdez de aproximadamente 25 años, resultó herido al parecer con un machete en la cabeza mientras se encontraba a las afueras de Barranca Bermeja buscando transporte para regresar a su ciudad de origen después de haber asistido al partido contra Alianza Petrolera. Según el relato de la víctima, varios hinchas del otro equipo lo emboscaron y le causaron las heridas con un machete en la cabeza. El incidente ocurrió mientras José buscaba transporte para regresar a Bogotá tras presencial el encuentro futbolístico. Debido a las lesiones sufridas, el joven fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde recibió la atención médica necesaria. Afortunadamente, después de recibir tratamiento, fue dado de alta.